Elf Danos Una aldea situada dentro de un gigantesco anillo de amas. Un tipo de magia débil, suministra a los habitantes todo lo que sus corazones podrían desear. Paradójicamente se trata de simples deseos de paz, felicidad y de una vida larga y sin problemas. Elf Danos Elf Danos Pasado, tienes suficiente oro. No tienes suficiente oro ¡Yupi, yupi! ¡Yupi, yupi! ¡Yupi, yupi! ¡Yupi! Una entrada ha sido remada ¿Necesitas una cámara de tesoro mayor? ¡Yupi! 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 ¡Yupi, yupi! ¡Yupi, yupi! ¡Yupi, yupi! ¡Yupi, yupi! ¡Yupi, yupi! ¡Yupi, yupi! ¡Gracias! ¡Se ha investigado un nuevo conjuro! ¡Gracias! 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 Se ha investigado una nueva cámara. ¡Gracias! Se ha investigado una nueva cámara Se ha investigado un nuevo computador Se ha investigado una nueva cámara Se ha investigado un nuevo computador Tus criaturas necesitan una guarida mayor Tus criaturas necesitan una guarida mayor Tus criaturas necesitan una guarida mayor Se ha investigado una nueva cámara ¡Octus Diabolos! Tus criaturas necesitan una guarida mayor Se ha investigado una nueva cámara ¡Octus Diabolos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tus criaturas necesitan una guarida mayor! ¡Se ha investigado una nueva cámara! ¡Tus criaturas necesitan una guarida mayor! ¡Suscríbete al canal! ¡Tus criaturas necesitan una guarida mayor! ¡Tus criaturas necesitan una guarida mayor! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha investigado un nuevo conjuro! Tu biblioteca es demasiado pequeña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sus criaturas necesitan una guarida mayor! ¡Se ha investigado un buen conjuro! ¡No queda nada que investigar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Optimus Diabolus Electrum Deus Optimus Diabolus Optimus Diabolus Tus criaturas necesitan una guarida mayor Optimus Diabolus ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡El alimento escasea! ¡Amplía tu criadero! ¡El alimento escasea! ¡Amplía tu criadero! ¡El alimento escasea! ¡Amplía tu criadero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se ha fabricado una trampa! ¡Tu taller no es suficientemente grande! ¡Se ha fabricado una puerta! ¡Se ha fabricado una puerta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es día de pago. Se ha fabricado una trampa, tu peyer no es suficientemente grande. No es suficientemente grande. Se ha fabricado una puerta. No es suficientemente grande. 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 ¿Están sinかなarmi las equipas? No es suficientemente grande. No es suficientemente grande. No es suficientemente grande. Tus criaturas están cayendo en la batalla. Mis servidores, dejarán tu mazmorra hecha una ruina. ¡La reclamadura! ¡Agrés un atracto! ¡Tus esfuerzos son inútil! ¡Agrés un atracto! Tus criaturas están atacando al enemigo. ¡Tus criaturas están siendo atacadas! ¡Es día de pago! ¡Mis servidores, dejarán tu mazmorra hecha una ruina! ¡Agrés un atracto! ¡Agrés un atracto! ¡Tus criaturas están siendo atacadas! ¡No! ¡Agrés un atracto! ¡Suscribusis! ¡Cárealizó wat fracturs! ¡Suscríbete al canal! ¡Tus servidores están ganando una batalla! ¡Tus criaturas están cayendo en la batalla! ¡Tus criaturas están ganando un enemigo! ¡Tus servidores están ganando una batalla! ¡Pasemos que hay un campino en tu cementerio! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha fabricado una batalla! ¡Tu taller no es suficientemente grande! Un cementerio no es suficientemente grande ¡Toma a las cosas que ocurren a una forma nueva! ¡Más luz que es un vampiro en un cementerio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Has reclamado una cámara enemiga! ¡Has reclamado! 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 ¡Has reclamado una trampa! ¡Has reclamado! 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 ¡Tus servidores están ganando una batalla! ¡Tus criaturas están peleando entre sí! ¡Tus servidores están cayendo en la batalla! ¡Tus criaturas están atacando al enemigo! ¡Tus criaturas están siendo atacadas! ¡Tus servidores están ganando una batalla! ¡Corre suyo! ¡Tucadores están ganando una batalla! ¡Tucadores están avanzando a la derecha! ¡Tucadores están ganando una batalla! ¡No! 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 Agresión muestra. ¡Tus criaduras están atentando al enemigo! ¡Una trasera! ¡Una trasera! ¡Una trasera! ¡Ha reclamado una cámara enemiga! Resulta la luz. Servidores están ganando una batalla. Compiérmulas están siendo atacadas. Vas a buscar un vampiro incremento. Servidores están ganando una batalla. Compiérmulas están atacando al enemigo. Se ha fabricado una ventracha. ¡Yupiii! Ha reclamado una batalla enemiga. Tus criaturas están siendo atacadas. ¡Yupiii! Tus criaturas están atacando al enemigo. ¡Yupiii! 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 Tus criaturas están siendo atacadas. ¡Yupiii! ¡Han reclamado una cámara enemiga! 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 ¡Jar codeering! ¡Han reclamado! ¡Han reclamado una cámara enemiga! ¡Han reclamado una cámara enemiga! ¡Han reclamado una cámara enemiga! ... as derrotado a un guardián-enemigo... ...ha reclamado una cámara-enemiga. Más starring de un vampiro en tu cementerio. ¡Si ha fabricado una trampa! ¡Has reclamado una cámara enemiga! ¡Has reclamado una cámara enemiga! ¡Ya has fabricado una trampa! ¡Has reclamado una cámara enemiga! ¡Has reclamado una cámara enemiga! ¡Uno! ¡Se ha fabricado una trampa! ¡Ven a subir a tu barba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se ha fabricado una puerta! ¡Ha reclamado una cámara enemiga! ¡Ha reclamado una cámara enemiga! ¡Suscríbete! ¡Tus criaturas están siendo atacadas! ¡Ha reclamado una cámara enemiga! ¡Tus criaturas están atacando al enemigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Tus criaturas están cayendo en la batalla! ¡Tus servidores están ganando una batalla! ¡Tus servidores están ganando una batalla! ¡Tus criaturas están cayendo en la 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 batalla! ¡Tuso es tan cego! ¡Tus criaturas están cayendo en la batalla! Se ha fabricado una trampa. ¡Suscríbete al canal! ¡Has pasado por un túnel a una zona nueva! ¡Es día de pago! ¡Suscríbete al canal! Se ha fabricado una puerta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Has tomado el control de una nueva cámara! ¡Ontime! Prendimos fuego a este lugar. Todavía arde con intensidad fiera, antinatural. Así que no podemos acercarnos, pero estamos seguros de que te gustará tan pronto como se enfríe un poquito.